¿Quién te encontraste? Cuéntanos, Israel, ahí en Ecatepec. Lupita Juárez, un gusto saludarte esta mañana. Alejandro Cacho, un gusto. Pues fíjate que nosotros hemos estado recorriendo parte de este municipio, Ecatepec, Estado de México, y bueno, pues a grandes rasgos hemos encontrado una afluencia importante de votantes. Las casillas en su mayoría ya han sido aperturadas y bueno, pues los funcionarios de estas casillas están, pues por supuesto, ya trabajando para que todas las personas puedan emitir su voto. Nosotros estuvimos en el momento en el que el presidente municipal, Fernando Vilchis Contreras, pues ya emitió su voto. Esto ocurrió en la colonia Jardines de Morelos, de este municipio. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo a los medios de comunicación después de su fragar. Vamos a escucharlo. Para Ecatepec siempre ha sido un reto, ¿no? Desde la primera ocasión que tuvimos la oportunidad de modificar las reglas de juego, como dijeron aquí en Ecatepec, de sacar al partido hegemónico, me parece que hoy es algo muy importante. Yo creo que la ciudadanía tendrá que hacer su tarea, y se asumirán, pues obviamente, la gran carga de responsabilidad, y sobre todo hacia donde consideran que debe ir al rombo, sobre todo del municipio, pero del estado también más grande del país. Pues Alejandro Lupita, también nosotros logramos platicar con Margarita Zavala, la diputada federal del PAN, la cual se encuentra apoyando aquí en el municipio de Ecatepec. Estuvimos con ella en la colonia Jardines de Santa Clara, exactamente donde se ubica el Comité Municipal del PAN. Platicamos con ella. Vamos a escuchar lo que nos dijo la diputada federal. Margarita Zavala, muy buenos días. Andas ahora aquí en Ecatepec, elecciones importantes. Háblanos un poco. ¿Qué te trae aquí, Ecatepec? Desde luego un esfuerzo ciudadano, un esfuerzo de muchos hombres y muchas mujeres, una campaña que fue realmente exitosa. Y cuidar una elección. La verdad es que en nuestro país nos juzgamos mucho más de lo que imaginamos en estas decisiones y principalmente en estas elecciones. Y lo que espero es que haya tal antidemocrático, tanto de funcionarios como de los participantes. Pues Lupita, Alejandro, ya se han desplegado elementos de la policía estatal, más de 1.200 en todo el Estado de México. Y también aquí en el municipio de Ecatepec ya tenemos una presencia importante de elementos policíacos, los cuales están resguardando las casillas, las cuales hasta este momento, con las votaciones, se están registrando en total calma. Es la información que yo les tengo desde el municipio de Ecatepec, donde por supuesto vamos a estar al pendiente. Israel, muchas gracias. El municipio más grande, más poblado de México. Es lo que comentábamos, ¿no? El municipio que tiene más población en el Estado de México. Y bueno, pues también hay que recordar que en estas elecciones hay observadores, observadores electorales. Alejandro, para cualquier incidencia se va a reportar. Si hay alguna situación irregular, si hay alguna situación fuera de lo común, lo vamos a saber por estos observadores electorales. Sin duda, sin duda. Vamos a Naucalpan, allá está Alan Rodríguez. ¿Cómo está la situación por allá de esta jornada electoral, Alan? Lupita, Alejandro, muy buenos días. Pues ya nos encontramos en estos momentos en la Escuela Primaria Manuel Ávila Camacho, en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Esto es la colonia San Bartolo. Y como podemos observar, pues con gran participación ya se lleva a cabo este proceso de elección aquí de gobernador para el Estado de México. Y podemos observar que primeramente son personas de la tercera edad, adultos mayores, los primeros en asistir a este proceso de elección. Desde muy temprano se vinieron a formar. Y lamentablemente en este punto hubo un pequeño retraso de una hora y media aproximadamente en lo que no se abrían la casilla, lo cual causó la molestia de algunos vecinos. Sin embargo, en los minutos posteriores de que se dio ya la apertura de esta casilla para que todas las personas puedan venir a ejercer su voto, pues ya la situación se volvió a presentar con mucha regularidad. En la colonia, alrededor, en la zona de este perímetro, tenemos una extrema vigilancia por parte de la policía, pues tanto de este municipio como del Estado. Y todo esto pues para garantizar la seguridad de todas las personas y que este proceso de elección se lleve pues de a cabo, se lleve con toda la normalidad y con toda la regularidad. Aquí podemos observar pues la fila de personas que están ejerciendo su voto. Ya un señor que está pues echando su papeleta y pues es parte del proceso que se está llevando a cabo el día de hoy. Vamos a platicar con el señor. Buenos días, viene a ejercer su voto. ¿Está conforme con el día de hoy la apertura de la casilla? Muchas gracias.